Un abuso en el viejo Puerto Rico, hoy fuimos a la punta, yo me llamo Luz Delania, le tiraron esto a unos menores que estaban en su casa. Yo soy la madre de esta niña, abusaron con ella, le pusieron la esposa y la amenazaron. Aición rápida. ¿Y tú, niña, qué tiene que decir? Que no solo a nosotros, nos sacaron de nuestra casa, están abusando muchísimo con nosotros los menores, nosotros no somos ningunos delincuentes para tratarnos así, y a mi esposo le dieron golpe. ¿Y a ti te dio golpe? Me dieron una galleta con el paya. ¿Usted qué tiene que poner? Tiene que poner cartas en el asunto.